El conflicto sucedió en el cielo El segundo conflicto sucedió en la vida del rey ¿Y dónde crees que sucede el tercer conflicto? Díganlo, en mi casa Mi casa para mí es mi paraíso Yo soy feliz en mi casa Yo no sé Si usted ha ido a algún país distante El mejor país del mundo Quiero visitarlo, quiero conocerlo Tengo el sueño de visitar tal país del día Le va a pasar eso por una vez Y usted va Pero cuando usted está el primer día Fuera de su casa, le dice Va, como extraño mi casa Usted está disfrutando que el mejor hotel Usted está en un país Y que el país de su sueño Donde usted quiso visitar Usted gastó una gran suma de dinero Para ir a ese país Usted está en un otro de cinco estrellas Pero cuando usted está allí Dice, wow Como extraño mi casa Al segundo día Dice, ¿cómo están a la casa? Y comienza a llamar a todo el mundo A los familiares Fuiste por la casa ¿Cómo está la casa? Al tercer día Dice, wow De su familiares en Honduras Cuando me llamo ¿Sabe lo que me dice ella? Me están llamando de mi casa Digo, ¿qué? Así me dice Dice, mami me están llamando de mi casa ¿Qué se da? ¿Cómo de tu casa? ¿Y este qué posee? ¿Ya fijaron? Entonces Cuando venimos allá De nuestro terruño Ni importa que sea en la selva Ni importa que sea una casucha vieja Pero es ahí donde el objeto Ese fue nuestra mitad Fue donde nos desarrollamos Donde crecimos Nuestra cultura Etcétera Y aunque usted esté en los Estados Unidos Y viva aquí De una manera cómoda Usted siempre piensa En ese pedacito de tierra Que usted dejó en su país O está equivocado Y el arena suyo Algún día Podrá volver allá Porque usted dejó En ese lugar Su pequeño paraíso Pero aquí